Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal Monedas Antiguas de México y el Mundo. En esta ocasión vamos a hablar de una moneda que fue acuñada en los años de 1971 y circuló hasta los años de 1978 y forma parte de la familia AA. Esta moneda en la actualidad se encuentra desmonetizada aquí en nuestro país y también vamos a ver el precio que alcanza este ejemplar en las diferentes plataformas de Internet. También te pido que te suscribas al canal, actives las notificaciones para que YouTube te avise cada que subamos un nuevo video. En esta ocasión nos tocó hablar sobre esta moneda ya que circulan muchos videos en plataformas de Internet donde esta moneda la ponen con precios hasta de $30,000 pesos. Veamos si este es el valor real que alcanza esta moneda. Este ejemplar fue acuñado en cuproníquel, tiene un peso de 13 gramos pero eso no quiere decir que esta moneda sea muy valiosa ya que este material no es muy atractivo para los coleccionistas es un material común presente en la industria y estas monedas por ahí las ofertan en esa cantidad de $30,000 pesos pero veamos también cuál es el precio real que alcanzan estos ejemplares ya que también aquí en la red circulan muchos videos donde estas monedas las ponen con precios de $4,000, precios de $5,000 pesos y veamos cuál es la realidad con respecto a esta moneda realizamos una extensa investigación para saber el precio real que alcanza este ejemplar ya que muchos hogares mexicanos tienen esas monedas por ahí guardadas se quedaron, muchas personas se quedaron con ellas y quisieran venderlas pero cuando ve los videos en las plataformas de Internet se confunde con el precio si quieres desengañarte acude a una casa numismática acude con tu moneda, llévala, pregúntale si las están comprando y estas monedas solo las compran por kilo mi raza entonces por qué el precio tan elevado de estos ejemplares resulta que en Mercado Libre nadie regula esas plataformas de Internet solamente encuentran una moneda, la publican, le ponen el precio que ellos quieren y de ahí que esos precios tan altos y también algunas televisoras aquí de México que sacan sus publicaciones también en Internet donde ponen esos ejemplares con precios hasta de 30 mil pesos se prestan para eso pero esas monedas no son tan valiosas como nos hacen creer mi raza por ahí preguntamos en varias casas que se dedican a la compra y venta de monedas antiguas para saber el precio real que alcanzan estos ejemplares y por ahí llevemos una información real con respecto al precio de estas monedas según en plataformas de Internet esta moneda alcanza un precio de 30 mil pesos lo que se me hace a mí un precio exagerado para una moneda que va acuñada en níquel y en cobre por ahí vamos a ver el precio que alcanza también en Metales El Indio fuimos a preguntar a esta casa que se encuentra ubicada en la ciudad de Tampico para la gente de Tampico que quiera llevar una moneda como esta no pierdas el tiempo mi raza no te la van a comprar también para la gente que se encuentra en la ciudad de Monterrey y tiene estas monedas estas monedas no las compras si quieres desengañarte lleva una moneda a una casa numismática no te las están comprando mi raza para que no te creas todo lo que circula en Internet esos precios de 30 mil pesos en algunos otros videos veo precios de 4 mil pesos hay unas fechas según clave pero esta moneda no es valiosa mi raza para que no te dejes engañar no caigas por ahí en esos engaños también quiero hablarte sobre una moneda que esta si es una moneda de plata es una moneda que se llama el año de Carranza y fue apoyada en el año de 1969 esta hermosa moneda mi raza por ahí la están ofertando también en plataformas de Internet en la cantidad de 1,800 pesos mexicanos pero nosotros también hicimos toda la investigación con respecto a este ejemplar estas dos monedas que tenemos aquí aquí ya las estamos mostrando para que tú sepas cuánto puedes vender o en cuánto puedes comprar una moneda ya que por ahí si te dejas engañarte la pueden vender en precios muy elevados esta moneda contiene plata 720 es una moneda conmemorativa y festeja los 100 años de nacimiento de Venustiano Carranza esta moneda por ahí también ya no está en circulación en México pero si contienen plata contienen plata 720 y pesan 13 gramos mi raza por ahí esas monedas son muy muy buscadas por los coleccionistas pero tampoco alcanzan los precios que circulan en esas plataformas de Internet precios de 1,800 pesos pero como una moneda de cobre va a costar más que una moneda de plata eso es ilógico mi raza estas monedas de Carranza las encuentras en la ciudad de Tampico en la cantidad de 200 pesos a la venta porque mucha gente me dice que por qué publico yo esos precios esos precios no los publico yo si tú vas a comprar una moneda y quieres adquirir una pieza como esta el precio que ellos tienen es de 200 pesos mi raza entonces ellos te las compran en 140 pesos porque ellos se dedican a revender estos ejemplares esto es sobre la moneda de plata del año de Carranza también el monedas Moncayo tiene un precio similar de 210 pesos a la venta y un precio de 145 pesos a la compra mi raza no son monedas valiosas no te dejes engañar por ahí en México hay muchas monedas valiosas monedas que son del siglo XIX que fueron acuñadas durante la guerra de independencia en México esas monedas son valiosas vale la pena buscarlas esta vale la pena coleccionarlas las puedes hacer y si quieres empezar a hacer una colección de monedas puedes empezar por aquí por esas monedas que son un poco baratas como la moneda de plata de los 100 años de Carranza pero desafortunadamente las monedas de Vicente Guerrero de 5 pesos no alcanzan ningún valor mi raza no te dejes engañar no creas todo lo que circula en la red esas monedas solo las están comprando por kilo mi raza pero para no quedarnos con la duda también marcamos a una casa que se llama Azteca en la ciudad de Monterrey y tampoco los compran esta moneda solo la están comprando por kilo para la gente de Monterrey que quiera también preguntar por esos ejemplares y también marcamos a una casa de moneda de San Luis Potosí para preguntar y llevarles toda la información real sobre el precio de estos ejemplares le preguntamos que por qué el precio tan alto de estos ejemplares en Mercado Libre y resulta que estos precios nadie los regula y los usuarios por ahí de esa plataforma encuentran una moneda la publican en el precio que ellos quieren siempre que haya gente dispuesta a pagar por esos ejemplares así van a seguir esos precios pero por ahí las casas que se dedican a la compra y venda de monedas pues hasta las que tienen que comprar también muy baratas yo creo que un precio justo para la moneda de plata sería unos 300 pesos a la compra y a ellos si las quisieran reventar en un precio más caro todavía eso es legal pero el precio de 140 pesos se me hace un precio también muy bajo yo no estoy a favor ni en contra de esas casas numismáticas yo solamente voy pregunto los precios para llevarles una información real ya que tampoco me gusta que engañen por ahí a la gente y los hagan creer que tienen una gran fortuna en sus manos con estas monedas con Mercado Libre en cobre como esta moneda de 5 pesos con la imagen de Vicente Guerrero para que no te dejes engañar mi raza solo la están comprando por kilo la fecha que sea aunque sean fechas claves aquí no hay fechas claves en esta moneda son monedas que ya están fuera de circulación son monedas de cobre ese material no es muy atractivo para los coleccionistas así que por lo tanto esas monedas mi raza no tienen ningún valor pero también te voy a pedir que si te sirve toda esta información te suscribas al canal actives las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video en esta ocasión vamos a hablar sobre esas monedas mi raza porque queremos engañar a esa gente que sube los videos a estas plataformas de internet confunden a las personas por ahí nos está engañando con los precios fuimos a preguntar personalmente por esas monedas y resulta que las monedas de 5 pesos con la imagen de Vicente Guerrero no tiene ningún valor mi raza así que no te dejes engañar ánimo y hasta la próxima